La Biblioteca Pública de Sevilla está en pleno parque de María Luisa, pero a pesar de ello es un edificio que se tarda un poco de tiempo en conocer, que es una característica que nos interesa mucho. Desde la calle se pasa por unos porches, después se llega a una habitación de recepción, después la sala de lectura y al final el edificio todavía conserva este patio, que es un hallazgo, una sorpresa, algo inesperado, que consiste en el auténtico corazón del edificio y al que se abren todas las habitaciones de lectura. Para hablar de bibliotecas es casi evidente para los arquitectos el mirar hacia las bibliotecas escandinavas. Es decir, nosotros intentamos reproducir de aquí, de alguna manera, el valor civil, el carácter de alta civilización que uno puede experimentar, por ejemplo, en bibliotecas en Dinamarca, en Suecia y en Finlandia. Y algo de eso esperamos que se pueda notar en esta habitación o en estas habitaciones. La posición del edificio es excepcional porque está incluido dentro del parque, pero también es cierto que está rodeado de vías de muchísimo tráfico y, por tanto, muy ruidosas. Eso seguramente está en el origen de nuestra propósito de hacer un patio en el edificio. Es decir, es un edificio que gira, rodea, rodea y acaba generando un patio. Es un patio dentro de un parque, que podría parecer un programa un tanto paradójico, pero así lo hicimos.